¡Hola mis chimositos! ¿Cómo están? Si aún ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo Trama de este debate que tan controversial que si se dio, que si no se dio, que no sé qué Aquí viene la actualización de toda esta situación Donde hasta por ahí yo fui embarrado mi nombre porque pues que es porque ¿Por qué fue embarrado mi nombre? Por ella por Mari, Mari la de los chismes Así es porque soy la Mari de los chismes y fue propuesta para moderadora de este debate Pero acabo de grabar un chismeica al respecto que lo verán en este fin de semana en el Beauty Weekend Pero aquí les diré a breve rasgo lo que pasó Pero bueno, el día de ayer incluso yo les subí un vídeo en todas mis redes sociales Instagram, Facebook y Youtube Donde les compartí todita la información desde donde empezó este drama Desde hace más de 10 meses donde pues Dallas hizo este vídeo hablando de la muerte de su padre Mr. Doctor hizo una reacción y 10 meses después vienen estas declaraciones del podcast Sin miedo al éxito y pues Mr. Doctor también reaccionó a esas declaraciones Si tú te has perdido el hilo o tienes pereza ir a ver todos mis otros vídeos Y arribita les aparece el link de este vídeo compactado como de 7 minutos Aunque también les recomiendo ir a ver este vídeo de mi queridísima Andy Cornejo Que también hizo un trabajo con fecha precisa Andy me cacheteaste y me resume mi queridísima Andy Pero bueno, el día de ayer era el debate a las 8, 9, 10 de la noche Depende del lugar donde ustedes se encuentran Para mí era a las 10 de la noche Al principio se dijo que este debate iba a ser transmitido en el canal de Dallas Review Unas horas antes del debate Mr. Doctor empezó a compartir en sus redes sociales El link a su canal y aparecía programado justamente en su canal Un en vivo para el debate Esto para mí era lo justo y lo lógico también Porque pues no solamente Dallas iba a tener que pasar este debate Y solamente ganar porque pues las vistas iban a estar buenísimas Sino que era justo que el debate sea en los dos canales O sea transmitido en los dos canales Y bueno, yo me conecté a la hora del debate al canal de Mr. Doctor Y pues al principio salía simplemente Fue como 30 minutos que estuvimos en espera Y cuando todo el mundo estaba en todas partes Y aquí era el debate A mí me mandaba un mensaje Mari pregunta qué está pasando con el debate Yo puedo mandarle un mensaje a Mr. Doctor Pero pues yo digo él está ocupado A mí no me gusta interrumpir a la gente A mí me gusta esperar las cosas Porque en primer lugar que Mr. Doctor está de vacaciones No me considero ni creo que él me considera su amiga Pero no me gusta interrumpir Entonces hay que ser eso de que Oye, ¿qué estás haciendo? No, eso no va conmigo A mí me gusta ser respetuosa del tiempo de los demás Bueno, casi a los 30 minutos De que ya debería haber iniciado este debate Vino Mr. Doctor Y puso esta nota en el en vivo Que estábamos esperando Dice Chismi de Lover Que así le llamé a la subhumanidad Debido a un cambio sin previo aviso Sobre la plataforma de transmisión Por parte de Dallas Review Damos por finalizado esta transmisión Agradecemos su tiempo de espera Y lamentamos este suceso Ok, todo el mundo pues se quedó así El lado que pasó Empezaron Yo dije que será que Dallas Le hizo así No creo Yo he visto debates de Dallas Y él nunca se acobarda Ni nada por el estilo Pero como solamente teníamos Esta información De que debido al cambio De plataforma de Dallas Review Empezaron a venir Este Las teorías de conspirativa De que si el doctor Si es del guaje Que si Dallas Si es del guaje Yo incluso dejé Esta tarjetita de preguntas En mi Instagram Y aquí están algunas De las cosas Que la gente se imaginaba De por qué No se dio el debate Pero algo que había Bastante raro Era el silencio De parte y parte Porque Y es algo que concuerdo Con Javier Canijo Porque estuve en la transmisión Que hizo Javier Canijo Después de que si Mr. Doctor Se hubiera Este Rayado del debate Dallas en ese instante Hubiese estado Tuitea Tuitea Y viceversa Mr. Doctor También Si Dallas Hubiera hecho guaje El debate Mr. Doctor No hubiera desaprovechado Para este Para decir No que Dallas O sea Los dos Los dos Se lo hago aquí Pues ni a cual irle En ese lado No Pero había un silencio Que nos tenía nerviosos Señores Yo me como las uñas De los nervios Y terminé casi sin uñas Ay no 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 Todo era nervios Y bueno En la transmisión Del doctor Adrián Salama Él estuvo Mandándole mensajes A Mr. Doctor Ellos si son amigos Han colaborado juntos Él pues estuvo hablando Al respecto De qué es que había pasado Con el debate Ah Al parecer Alguien Y no es el doctor Como que dice Que siempre No Como que luego Mejor Como que mejor mañana Y tenemos fallo Con la transmisión Aunque parece Que Octavio Va a salir a hablar Sobre el tema Ay yo los tengo Este Yo los tengo Bien informados Ustedes Dios mío De la misma forma Me fui al canal De Javier Canijo Porque sé que tiene Una cercanía Aunque ellos dicen Que ya no son amigos Con Dala Review Sabía que le iba A mandar mensajes Y pues Javier Canijo Dijo No me ha contestado Los mensajes No sé que está pasando Y empezaron a molestar A Javier Canijo No es que están En estardeos Es que están aquí Empezaron a molestar A Javier Canijo No Y Javier Canijo Estaba ahí Hablando sobre Que lo habían propuesto Al paramoderador Y que no lo habían aceptado Por ahí mi queridísimo amigo Best friend forever De Mareje 1 Donó dinero Para mencionarme a mí Gracias Mareje 1 Te quiero bastante Y así De eso es el chisme Que ya ustedes verán El día domingo O el sábado Quién sabe No Y así Este Javier Canijo Este Él está de parte De Dallas En toda esta situación Y está bien Cada quien elige su bando Yo no critico Soy la menos indicada Para criticar eso Porque pues tengo Mis vacas sagradas Él le dice a Mr. Doctor Doctor Paracetamol Porque para él Mr. Doctor Es una lacra Que no debería tener licencia Y lo que decía Javier Canijo Justamente era Que él Él Se le hacía Absurdo Este Las condiciones Que había puesto Mr. Doctor Para lo que es El debate Porque un debate Bueno Aquí hay un poco Cada quien lo suyo Pero él dice Que él quería Ver como Dallas Le gritaba Mr. Doctor Y que quería ver Sangre Y que quería ver Gritos Y todo esto Y así Podríamos poner A Mary A Mary Giacomán ¡Hombre! El moderador imparcial Insultando al Doctor Uafanteis Y a tu mente Surra Muchas gracias Pixi Esos tipos de debate Son muy aburridos ¿Qué coño quiere ver eso? ¿De verdad hay alguien aquí? ¿De verdad hay alguien aquí? ¿Que quería ese debate? 100% en Dallas En cuanto a lo de su padre El doctor es un asqueroso Y no merece su licencia En esto El error es llamarle debate Y Dallas se equivoca en rotundo En cuanto a dar esas recomendaciones de salud También debe ser responsable Ahí hay otro punto importante También quiero haters que me donen Bueno bastardo Pero Pixi Bueno Pixi antes donaba más Ahora está más tiesecilla Debate y charla No es lo mismo Aún siendo informal Pablo Que me dé igual Como lo quieras llamar Que lo que yo quiero ver Son a los dos discutiendo Tío O sea ¿Qué me estáis contando? ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí quería ver? De Tres minutos cada uno En diez turnos Con una campanita Pues yo ¿Cómo coño vais a querer ver eso? Hoy todo el mundo es experto en debates Ja ja Sí, sí, sí No, pero es que si se llama debate Se llama Tío, que yo lo que quería era Ardala diciéndole ¡Imbécil! ¡Qué puto asco que das! Vamos, ahora resulta aquí Que querían un debate Como el del otro día ¿No? De las elecciones El debate ¿Qué coño me estáis contando? ¿Quién coño quería ver esa puto? Queríais ver Ardala Insultando al otro Un debate Un debate Ahora queríais ustedes Un debate tomándote Un debate tomándote Anda, hombre Por favor Pero ustedes Este es el moderador Que ustedes queríais Este es el moderador De vuestros sueños ¿Ustedes creíais? ¿Alguien creía? No se me altere Mi Javi Y saludos No, hombre Pero no me mintáis en mi cara No me mintáis en mi cara Hombre Dallas se inventó pruebas MR Doctor ya ganó Solo porque Dallas Huso pruebas falsas Sin hacer debate ya ganó Por más de que el DR Se aún busca famas Ya ganó Insinúe cosas Y se esconda Claro que sí Y pues Eso no es un debate Hay dos maneras De hacer un debate De la forma formal Donde tienen un moderador Que dicta los tiempos Los puntos a seguir Te da cada Te da minutos Por cada uno Etcétera Etcétera Ve que no se exalten Que no se falten El respeto Y el debate informal Que es como comúnmente Lo hace Dallas Sin moderador Cada quien pues habla Lo que tenga que decir Y etcétera Etcétera Los dos debates Son válidos Y así Javier Canejo decía Los debates con moderador No son debates Que no somos políticos Ese es un debate De dos maneras En fin Hasta ahí el momento Y todo en silencio Me fui a dormir Como a las dos de la mañana Porque estaba entretenida Ahí en historias de Instagram Agradeciendo a la mares De honor Su donación y atención Hacia mi persona Y hoy me levanto Como a las siete de la mañana Y la ola de Twiggy Historias vienen de parte Y parte En primer lugar Mr. Doctor dejó Estas historias En su cuenta de Instagram Amigos Acabo de terminar La transmisión en vivo Que no fue transmisión en vivo De Dallas Duró casi cuatro horas Se supone que la va a subir Completa Yo lo dudo No debí de haber aceptado Si no Si no la transmití en vivo Pero creo que no va No va a subir Todo Este Son cuatro horas De las ocho A la una de la mañana Acabo de terminar Y Este Y pues nada Ya saben como se pone Sacó cosas de verdad Sacó Nada es para que se den idea Quiso modificar tweets Nuevamente míos Tratando de sacar cosas Que no venían ni al caso Este Sacó imágenes Sacó nuevamente Polémicas del pasado Quiso sacar De la misoginia Quiso sacar Este Cosas pues que evidentemente No tiene forma de comprobar Y ustedes no se van a dar cuenta Pues de todas sus mentiras Bueno Quiero dejar claro que el video Dura cuatro horas Y Espero de verdad Que Que deje El tiempo Final Del video Porque Salió con la cosa De que De que no Servía su computadora Y pues bueno Vamos a ver Que es lo que hace Pero Me dio tanta risa Todo el El podcast Digo el debate Parecía niño chiquito Y pues Ay mister doctor No Debió Acceder A eso No debió Aunque Entiendo por qué Termina accediendo Porque yo ya hubiera Imaginado a Dale Diciendo Se acobardó al debate Porque no pudo hacerlo en vivo Porque es un traidor Que estaba poniéndolo Él también en su canal Y que no sé qué Y se acobardó Entonces Creo que por eso Terminó cediendo No Y no duró Una hora Sino que terminó Durando cuatro horas El debate Y No Pero bueno Vámonos a Twitterlandia Allá donde las papas Queman Porque Ha habido Un montón de tweets Voy a estarles leyendo Primero Los de Dallas Review Dice Acabo de terminar Absolutamente Repulsivo Lo del tipejo Este Burlándose Todavía aún De la muerte De mi padre Diciendo que Yo estoy monetizando La muerte De mi padre Y más locuras Le arreglo El audio Que funciona mal En este PC Lo pongo A renderizar Y mañana Lo tenéis O sea Esto es algo Que se viene Diciendo mucho Porque Este Dallas Review Este video De una hora Que subió Hace más de 10 meses Está totalmente Monetizado Y pues para Mucha gente Dice así Está lucrándose Del tema De la muerte De su papá Es algo que No solamente Mr. Doctor Lo ha dicho Sino que lo he leído Desde el día uno Que salió Este video Otro dice Literalmente Le pillé Un montón De mentiras Y hasta se puso A decir Que un video Donde él estaba Promocionando Una estafa De vitaminas Las cuales Tanto ha criticado Era un photoshop Un mentiroso Compulsivo El tipejo Sin ningún tipo De vergüenza Alguna Ya mañana Lo subo Esas las vitaminas No sé Cuéntenme En los comentarios Literalmente Demostró Que ha mentido En absolutamente Todo Que puso palabras En mi boca Que yo jamás dije Que hizo afirmaciones De cosas Que ni investigó Quien piense Que este tipo Ganó Algo de verdad Les digo Es un enfermo mental Ni supo Defenderse Mitómano Ya de aquí Él está tratando De predisponer Este hacia las personas De que si empiezan Que quien gana El debate Es Mr. Doctor Ya el psiquiatra Nos dijo A todos Enfermos mentales Y bueno Yo sí Yo sí soy Un enfermo mental Pero medicada Y tratada No Dice Aviso Que él está hablando El 90% del tiempo Es exagerado Repite Y es redundante A más no poder Es incapaz De dar la razón En un solo punto Y hay que discutírselo Todo Hasta la cosa Más pequeña Cómo decir Que lo de Coscu No tiene evidencia Científica Y se negó A condenarlo ¿Qué tenía que ver Coscu aquí? ¿Qué tenía que ver Coscu aquí? Mr. Doctor Ni siquiera sabe De streamer Ni nada que se le parezca Pero él quiere Que todo el mundo Lo condene No hay evidencia Científica Que sea Mr. Doctor Esto es ridículo O sea De eso ¿Qué tiene? Es que Es que Yo ya me imagino Dala yendo a McDonald's Deme una hamburguesa ¿Y vas a condenar a Coscu? No entiendo Bueno Alguien le dice Terrible payaso El Doctor S Aún subiendo TikTok Aquí durante el debate Y farmeando Seguidores En su YouTube Con el like Otro dice Encima haciendo like A traición Sabía que esto Lo iba a decir Dala Menudo tipo De nada vale su palabra Porque habíamos quedado Que se hacía En mi canal Al parecer Pretendía Retramitirlo En el suyo Sin decirme Absolutamente Nada Tremendamente Ediondo En este Creo que le doy La razón a Dala Porque pues Si ya habían quedado De acuerdo Que ese like Iba a ser Solamente en el canal De él Pues ya Mr. Doctor No tenía por qué Haber abierto el like Sin haberlo consultado Antes con Dala Que es quien iba a ser El debate Pero a la vez Pues O sea que solamente Él quiere monetizar Solamente él quiere Jalar vistas A través de este debate Aunque esto es algo Que tenían que haberlo Hablado previamente Ahí viene Alguien que dice Pero yo quería Verlo en vivo ¿Por qué? Mira que al final No dormí por esperar Alguna noticia Y Dala Dala le dice El audio de mi PC Me funciona fatal No sé por qué El OBS Me graba el audio Con diferencias De segundos Entre el audio Por PC Y el del micrófono Y además Es totalmente aleatorio A veces son 900ms Si hubiera sido En directo No se entendería Nada Es porque ahora Resulta que la PC De Dallas Tuvo problemas Otro dice Lo que me repatea Es que él mismo Puso Que una de las condiciones Era hacer debate En un canal tercero Y ahí va el doctor A la hora Que sería el debate En directo En YouTube Y Dala dice Y encima Al final de todo Se puso a burlarse A decir Que si yo monetizaba Era porque No respeto A mi padre Asqueroso No tiene moral Ni vergüenza Alguno Y monetizaste El video Y es algo Que más que seguro Dala hubiera criticado Pero está bien Que lo monetice Cada quien lo suyo ¿No? Alguien le pone Acabo de ver Que subió a Instagram Una historia Diciendo No podrán ver Todas sus mentiras Poniéndose el parche Antes de la herida Se notaba angustiado No quiero ni pensar En todas las barbidades Que dijo el tipejo Eso No se notaba angustiado Se notaba Era cansado Cuatro horas de debate No ha de ser fácil Dice Si está poniendo el parche Ya De la misma manera Que Dala lo hace Al decir Que si la gente Piensa que El doctor Ganó el debate Es porque somos Unos enfermos mentales Los dos están parchando Dice Sabe muy bien Que le saqué Cosas bien turbias Y me quedaron Más cosas por sacarlo Y recién me doy cuenta Era imposible Hablar con él Y quería acabarlo Y ya Un tipo Que habla demasiado Y es imposible Alcanzar entendimiento Alguno con él Y ahí bueno Ahí ustedes van a ver Otro tweet Dala habla sobre Lo del audio Y pone este tweet Luego borro estos tweets A ver si alguien Me puede ayudar Voy a tardar varios días En arreglarlo completo He revisado los primeros Cinco minutos Y está fatal Y son cuatro horas Editando ¿Queréis que os vaya Subiendo algunos Clicks sin cortes? ¿Cómo adelanto? Mientras voy arreglando El completo Y pulso una encuesta No, o sea Él va a hacer Lo que le da la gana Y lo que le indique La encuesta Pero sube el video Completo Así haya que esperar Algunos días Bueno Mr. Doctor También se pronunció En Twitter Y dice El video dura Cuatro horas Y quince minutos Aproximadamente Esta fue la razón Que él me dio Para no transmitirlo En vivo Y ahí fue lo del audio Espero que así Como le urgía Grabar el video Sea capaz de subirlo Lo antes posible Sin edición Ahora Al tweet donde Dala dice Que está muy molesto Con el payaso Porque no se disculpó Por ninguna cosa Realmente fue Responsivo Ver y escuchar O dar rabia Los prometo Mr. Doctor Le suma Cuatro puntos Y le dice No me disculpé Por estas dos razones Pero uno pone Cuatro Este uno Porque no tenía que disculparme De absolutamente Uno Porque no tenía que disculparme De nada En un debate No una sesión De disculpas Tres En los debates No hay ganadores Salvo que haya un jurado El jurado Es el público Ellos decidirán Quien tiene la razón Este es el punto Número cuatro Y bueno De ahí viene Mr. Doctor Decir que no va a estar Las siguientes horas En redes Que regresa A las cinco De la tarde Porque va a estar En un lugar Viendo los cenotes Y ahí es medio selva Y pues no de tener Buena señal De internet De verdad Mr. Doctor Para mí No debió acceder A hacer este debate Grabado ¿No? En vivo Y si no Pues tu Tu aparatito Tu computador No sirvió Pues nos vemos Cuando regrese De mis viajes Eso hubiese sido Lo más lógico Entiendo por qué Termina accediendo Al debate Ya me imagino Dalas Ahí mandándole Mensajes Diciéndole Cobarde Que hazlo así Que hazlo allá Que no voy a editar Etcétera Etcétera En fin Ahora Esto se viene A una serie De videos De Dalas Review O sea Yo Marividente Ya lo veo Pronostica Hasta que Real el audio Capaz que sube Unas cuantas partes Y después sube El debate Después sube Reaccionando Después va a subir Videos haciendo Sacándole los trapitos Sucios Que supuestamente No le sacó Mr. Doctor en el debate Y se van a venir Varios videos Y la gente se está quejando Porque Mr. Doctor Es que Mr. Doctor Es terrible Ha subido un montón De reel Y no ha subido De subir un montón De reel De este Del video De dos horas Que le hizo A este A Dalas Review Bueno siempre lo ha hecho así Pero ahorita sí está bastante No pero en fin Vamos a esperar Ese debate De cuatro horas Yo espero Y deseo Que lo suba Sin edición Que lo suba tal cual Y cada quien va a sacar Sus propias conclusiones Aquí en este canal Chimbo Cero Me voy a comer Las cuatro horas Y les voy a traer El mejor resumen posible Y así Cosa, cosa seria Hoy me estaba olvidando De algo Este Anteayer Dalas Que ha estado Activo en redes sociales Con toda esta situación Subió estas historias Que les va a ir apareciendo En pantalla Aunque él no es Muy de estar Conectado En Instagram Él estuvo Descubando esta historia No la encuentro al momento Pero ahí estuvo Les van a aparecer Las historias Y ustedes pónganle pausa Para leer Porque él mantiene Que todo lo que ha dicho Sobre el ayuno Y todo esto Lo mantiene tal cual Él no se arrepiente De nada Que todo lo puede Mantener Y etcétera Si Mr. Doctor No es el indicado Como he escuchado A la comunidad De Dalas Hablar sobre el ayuno Intermitente Porque no es nutricionista De nada Pues Dalas Tampoco O sea Por lo menos Mr. Doctor Es médico Y Dalas Que En fin Ay no 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 Sus opiniones Respetuosas Aquí abajito Por lo pronto Eso ha sido todo Por este video Si les gustó Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Y chismosito Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Coman No te vayas a olvidar De suscribirte Activar La campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Y mis consentidos